Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Andaba a batir y nadie te ama Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Andaba a batir y nadie te ama ¡Gracias!